¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, ¿qué tal te pareció? ¿Ok? Cualquier cosa, pues ya saben, déjenme saber en comentarios, los veré muy pronto con más videos. Y bueno, pues nada, cuídense, un beso y nos veremos muy pronto. Bien, vamos a comenzar con la vinagreta. Recuerden que todos los ingredientes ya están anotados. Y bien, solo hay que incorporarlos, como es el jugo de limón, la salsa inglesa, el jugo Maggi, el vinagre de vino tinto. Y una vez que ya están incorporados estos elementos, pues vamos a salpimentar con cebolla, ajo y pimienta en polvo. Y si al caso, un poquito de sal. Una vez que ya agregamos todo, lo revolvemos bastante bien y lo vamos a dejar reposar por un momento en lo que hacemos el siguiente paso. Bien, el siguiente paso es usar nuestros champiñones. Vamos a partirlos, como lo puedes ver, más o menos entre dos y cuatro piezas. Una vez que terminamos con todos los champiñones, vamos a utilizar lo que son los pimientos. Debe ser un amarillo, un verde y un rojo. Los vamos también a cortar en forma de cuadros. Y una vez que terminemos, pues todo lo vamos a ir reservando en una charolita, para después poder armar lo que serán nuestras brochetas. Lo siguiente, después de los pimientos, es usar los camarones frescos. Hay que retirar lo que es la cabeza, la cola y el cascaroncito que tiene. Hay que dejarlo bastante limpio. Y bien, una vez que terminamos, vamos a hacer el siguiente corte, como lo puedes notar, en la parte de arriba de nuestro camarón. Hay que retirar lo que es la bolsita, pues de la popó, de nuestro camarón. Una vez que hicimos esto con cada uno de nuestros camarones, pues ya están listos para lavarse y después utilizarse. Una vez que ya está el camarón limpio y lavado, lo siguiente es armar nuestras brochetas. Para esto, pues ya tenemos nuestra verdura preparada también. Vamos a colocar un camarón, un pimiento rojo, un pimiento verde, un pimiento amarillo. Y luego el champiñón. Y nuevamente volvemos a hacer el mismo procedimiento hasta terminar lo que es nuestra brocheta. Como puedes notar, el realizar las brochetas es bastante fácil. Solo es ir encajando la verdura y los camarones, así de sencillo. Y las vamos a colocar en un recipiente. Una vez que terminamos con la primera, pues vamos a terminar con todo el camarón. Y si llega a sobrar verdura, la vamos a reservar porque la vamos a utilizar más adelante. Bueno, como puedes notar, ya están las brochetas. Ahora vamos a usar la vinagreta y solo vamos a rociar por encima. Una vez que terminamos de agregar la vinagreta, pues vamos a refrigerar las brochetas por dos horas. Y posteriormente, pasado el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Antes de servir las brochetas, vamos a picar lo que es nuestra pera y la manzana en cuadros. Y las vamos a incorporar a la verdura que sobró, que es los champiñones y los pimientos. Una vez que hemos picado la fruta y que está incorporada con la verdura, bueno, pues vamos a utilizar un sartén. Vamos a colocar un poco de aceite de oliva y vamos a poner a freír nuestra verdura junto con la fruta. Ya que agregamos, solo vamos a colocar tres cucharas de azúcar, máximo cuatro. Una vez que agregamos el azúcar, vamos a dejar cocer aproximadamente de 10 a 15 minutos. Hay que estar con movimiento constante. Y vamos a saber que está cocido cuando nuestro pimiento y nuestro champiñón ya estén súper blanditos y hayan cambiado de color. Una vez que notamos esto y que se caramelizó, como lo puedes ver, lo vamos a agregar a un tazón donde los vamos a reservar en lo que freímos nuestras brochetas. Ahora es el turno de las brochetas. Vamos a colocar en un sartén un poco de aceite. Vamos a freír de tres a cuatro brochetas. Y bien, vamos a dejar dorar por un lado. Posteriormente, una vez que ya está doradito, las volteamos y dejamos dorar otro poco. Su cocción más o menos es de 5 a 7 minutos máximo. Y bien, así lo emplate con un poco de arroz con verduras, un arroz blanco, la ensalada caramelizada, que son los pimientos, el champiñón y la fruta y las brochetas. Espero les haya gustado la receta, que cualquier cosa me dejen saber en comentarios. Y bueno, pues ven provecho y nos veremos muy pronto en otro video. Gracias.